La Iglesia de Santa Catalina de Valencia expone la réplica más exacta de la Sábana Santa que existe en España, obtenida de la original que se venera en Turín, una pieza que ha sido cedida para la muestra por el empresario Salvador Tarazona. Hasta el próximo 22 de mayo los visitantes podrán contemplar esta réplica obtenida de la original que se venera en Turín, donde la tradición cuenta que fue envuelto Cristo tras su crucifixión. Junto a la Sábana Santa también se podrá contemplar una reproducción del sudario de Oviedo, que según la tradición envolvió el rostro de Cristo una vez desenclavado para ser depositado en el sepulcro. Para completar la información que aporta la exposición, el próximo día 6 de mayo el Centro Español de Sindonología celebrará una conferencia en la misma Iglesia de Santa Catalina en la que se tratará de explicar todos los misterios e investigaciones que rodean a la Sábana Santa. Y quien quiera saber todo, absolutamente todo, sobre los datos de la Sábana Santa, la historia, la tradición, lo que el propio Juan Pablo II ha dicho, que es un enigma para la ciencia y demás, pues lo encontrará. El Centro Español de Sindonología, cuya sede se encuentra en Valencia, se dedica al estudio y difusión de la Sábana Santa de Turín y de otras reliquias atribuidas a Jesucristo. Además de las actividades de investigación, ofrece cursos de formación, simposios, conferencias y congresos especializados abiertos al público.